Música Al compás de las olas junto a la orilla, ay qué maravilla para enamorar. Noches de barranquilla bajo la luna, al ritmo del caribe tan tropical. Noches de serenada, de amor y cumbia, con sabor a guayaba para cuidar. Noches de barranquilla dulce tesoro, beberé tus noches de carnaval. Noches de barranquilla para soñar. Noches de barranquilla dulce tesoro, de amor y cumbia, con sabor a guayaba para cuidar. ¿Tenéis calor? De calor, sí, ¿verdad? Música Buenas son las noches de barranquilla, cuando el cielo brilla a la noche del cielo. Música Bajo el calido manto de las estrellas, esperando que llegue el amanecer. Música De vida entre los brazos de una chiquilla, ay qué maravilla para enloquecer. Música Noches de barranquilla bajo la luna, al ritmo del caribe tan tropical. Música Noches de serenada, de amor y cumbia, con sabor a guayaba para cuidar. Música Música Noches de barranquilla dulce tesoro, de beberé tus noches de carnaval. Música De tus juntas mujeres y no te amo, noches de barranquilla para soñar. Música Música Noches de barranquilla dulce tesoro, de beberé tus noches de carnaval. Música De tus juntas mujeres y no te amo, noches de barranquilla para soñar. Música Música Música